Este 2022 los nuevos radares de la DGT serán capaces de detectar y sancionar a aquellos conductores que frenen justo en el momento de pasar por estos elementos de control de velocidad. Lo harán a través de unos nuevos dispositivos que cuentan con un nuevo sistema que está compuesto por dos cámaras repetidas en unas zonas concretas. De esta forma la fotografía será más amplia y se producirá durante un tramo más largo. Así estos radares serán capaces de dar caza a aquellos conductores que al saber dónde están colocados los dispositivos sólo cumplen con la legalidad en el momento de paso. No nos olvidemos que el frenazo que muchos conductores realizan cuando se acercan a un radar puede ser peligroso para el resto de usuarios de la vía, ya que un cambio repentino de velocidad puede poner en riesgo la seguridad de todos. Una práctica que ya está penalizada en la actualidad con hasta 200 euros de multa. Hay que tener en cuenta que la velocidad máxima a la que se puede circular en España varía dependiendo del tipo de vía por la que circulamos. El límite suele oscilar entre los 30 kilómetros hora en ciudad y los 120 en autopistas y autovías. Para vigilar que los conductores no se salten las normas, la DGT utiliza radares fijos y móviles, un sistema de control que es el que más multas impone en nuestro país. Las sanciones por exceso de velocidad conllevan una sanción económica que oscila entre los 100 y los 600 euros, además de la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir. Las cuantías se van incrementando dependiendo del exceso de velocidad en cuestión. 300 euros y 2 puntos, 400 euros y 4 puntos, 500 euros y 5 puntos y por último la máxima 600 euros y 6 puntos.